Y aparte que el hip hop se torna, o el rap en dado caso, torna mucho a normalmente ponerte en primera persona, obviamente hay canciones que puedes escribir relatando la vida de alguien más, pero obviamente tu realidad ya no es la misma que teniste hace 10 o 20 años, igual el proceso como tú lo dices espiritual o religioso pues obviamente va plasmado en las letras porque ya no eres el mismo Terma, ya no eres el mismo Darta de hace 20 años y también estaba viendo una entrevista de una chava que dice que no por ser rapera cristiana de todas las canciones iba a decir conviértete o... No, no vas a estar cambiando pensamientos, yo siempre, yo tengo un consejo muy dado que le puedo dar a los jóvenes, que yo lo tengo y no sé si Terma también lo tiene, una vez lo dijo él y creo que no se acuerda, pero se dice yo no quiero dañar tu mente, o sea dañarle la mente pues cualquiera ¿no? Tú puedes ir ahorita y escuchar cualquier cosa y te va a dañar la mente y es cuestión de uno agarrarlo o no agarrarlo, entonces yo siempre cada vez que me dicen Oye Darta, que también por él, ¿qué te dedicas con Terma a hacer rap cristiano? Pues sí, o sea, hacemos hip hop natural, o sea, yo no me estoy casando con ningún, que una rama de hip hop Jóvenes bro, el hip hop no es... Sí, no por ser diferente me da el derecho de dañar la mente de todos, ¿no? El hip hop tiene otra forma de expresión, tiene otra forma de liberación, eso es lo que yo siento, o sea, el joven ya ahorita puede razonar y explotar En base a experiencias vividas, nos sirven tanto primero a nosotros como una, como terapias, ¿me entiendes? Una catarsis, sacar, sacar lo que traes Y eso está chido, ¿no? Obviamente siempre... Exacto Pues viéndolo con una visión diferente, ¿no? Y positiva, porque hay personas que sacan, pero sacan mucha negatividad también Sacan negatividad en vez de algo bueno, no estoy diciendo de que lo que hagan no lleva un margen de público, sí, está muy bueno, pero ahorita en estas épocas hemos pasado por pandemias, hemos pasado por muchas cosas creíbles y no creíbles Y siento que esa es la forma de decir, yo le dije al Nel, güey, hay que hacer hip hop crudo, crudo en el sentido, no de insultar, crudo en el sentido de... Sí, crudo, pero o sea... Lo que yo te voy a decir, te va a zarandear Sin filtro Y, ay, carna, ¿qué pedo? ¿Por qué hacen eso? Es lo que hacía Vico, sí No, Vico sí te decía, hey, estoy aquí, soy Vico, yo también tengo esto, yo también tengo reggaetón, yo también tengo aquí Yo también hago voz y voto No, ¿qué onda? Yo también hago este mismo género, y eso es lo que estamos haciendo ahorita, decirle al joven, el hip hop no es malo, el hip hop es esto, el hip hop es familia No es malo, pero lo ponen de malas, decía Cargol Pero lo ponen de malas, como dice la Rola, el hip hop no es malo, pero lo ponen de malas, la neta Sí Ahí